Estaba jugando Zelda Breath of the Wild en directo cuando el chat me propuso un reto loco. El objetivo, completar Zelda Breath of the Wild con todas sus bestias divinas en menos de 3 horas y 30 minutos. La apuesta, un total de 1000 dólares en premios para todos los participantes del chat si no conseguía completarlo a tiempo. Y así comenzó la mayor apuesta de mi vida. Madre mía, es muy lento salir de la meseta, o sea, ya no de la meseta, del santuario, de la vida. Se tarda más de 2 minutos en salir de este santuario si no utiliza uno glitches. Pero oye, ya tengo este punto de teletransporte. Vamos por aquí. Y ahora sí, seguimos con el speedrun que ya conocemos, ¿no? Ahí están los bocos. Se ha dado una voltereta en círculos. No lo entendí muy bien por qué. Puf, me van a robar las armas. No pasa nada. Ya pillaré otro arma, chat. Voy a pillar esta de aquí. Y tengo un arma igualmente. Me sirve exactamente igual que el palo. ¿Cuántos son 1000 dólares en euros? No sé exactamente, pero tiene que andar sobre los 800 y pico euros, puede ser. Unos 920, 940 euros. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. Da para mucho Zelda Breath of the Kingdom eso. Escalo por aquí, ¿eh? Escalo esto y ya está. Creo que es por aquí. Ya se termino de subir por aquí. ¿Es que voy a tardar menos haciendo esto? No, es verdad. Soy retard, chat. Soy retard. Soy súper tonto. Voy a tardar menos, ¿sabes? Digo. ¿Por qué hago estas mierdas, tío? ¿Por qué hago estas mierdas, tú? Me estoy jugando a mil pavos. ¿Qué haces, quitos? Vale, vamos por aquí. Escudo. Takata, takata. Wembles. Y Wembles. Estamos ya aquí arriba. Llegamos a la ciudad de las Diebes. Bueno, pues unos 32 minutitos en Parabela con toda su cinemática y sus mierdas. No está mal. Sí está mal, pero me tengo que animar a mí mismo, chat. Me quedan tres horas y media y tengo que terminar todas las bestias divinas y ganan. Estoy re jodido, chat. Estoy re jodido. Ok. Tenemos arco y tenemos flechas ancestrales. Podemos volver al exterior. Nos vamos a ir al monte Satoli y vamos a darle caña. El orden que voy a hacer va a ser el siguiente, ¿vale? Medo, Naboris, Ruta y... Por último... ¿Cómo se llama la de Daru, tío? Eh... Naboris, ¿no? Rudania. Pues se me olvida a veces los nombres, tío. Nos vamos en un bless. El bless, chat. ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Voy a irme a esta torre para después de hacer el IST, pillarme unas hadas. Y aparte de esta torre, creo que luego vamos a poder liarla mucho para irnos a cualquier zona del mapa. Vamos. Vuelve, vuelve. Me canso. Ok. Voy a caer aquí arriba. ¡Fua! Me ha costado ese bless, eh. Casi muero dándole a la mierda de la teclita de un lado para otro. Casi muero, en serio. Re loco, tío. Ok. Eh... Vamos con el IST. Esta parte es complicada. Puede ser complicada. Así que... Vale. Necesito solo un escudo. Solo un escudo. Tiro este. Necesito solo dos armas. Ahí está. Tiene una comida de estamina. Voy a cocinar esto. Bien. Guardamos. Vamos a intentar sacar, pues, un montonazo de flechas ancestrales con este pedazo de glitch. Vamos a intentar sacar también buenas armas, buenas cosas y a ver qué tal funciona todo esto. Vale. Tiramos el arco. Equipamos el escudo. Equipamos el hacha. Guardar. Nos cogemos la próxima de esta mina. Tirar todo. Recoger antorcha y luego hacha. Cargar. Ahora se tendrían que haber duplicado las armas. Si se han duplicado las armas, todo va bien. Si sale, GG well played. Ah, sí se duplicaron. ¡Puf! Vale, nos vamos. Tenemos todo lo que necesitamos, chat. Ya está. O sea, ya no tengo que coger más ítems, salvo unas hadas que me voy a pillar por si acaso, sabes, en plan de... Para curarme en salud. Y listo. Tengo 999 durianes. Tenemos. Ya no solo eso, sino que tengo también aquí una receta que si está bien hecha, no se gasta nunca. Tengo también 3600 flechas ancestrales. Vamos, perfecto. Para completar este speedrun en menos de 4 horas. Yo creo que buen ardo. ¡Ay, no jodas! No hablé con la señora de Teba. No hablé con la señora de Teba, tío. Acabamos de perder 4 minutos. Quedan este de aquí, otro terminal y empezamos Navoris. Y llevamos 1 hora 10 para la primera bestia divina, que es la más fácil de hacer, pero a la vez incluye la parte, entre comillas, más larga, ¿no? La parte de la meseta, hacer el IST, etcétera, etcétera. Creo que se tarda más en todo eso que en matar al propio Ganon. ¡Guau! 1, 2, 3, 4. Media vida. ¡Ok! Ira del viento completa. Torre de Tavanta. Vamos. Tenemos ya la primera bestia divina. Revali. Poder de Revali completo. Vamos a por el de Urbosa. ¡Vámonos! Necesitamos ahora la ropita. ¡Guau! Ahí no he vendido las rupias. Estoy empanadísimo, ¿eh? Tengo las 600 rupias. No, de hecho, me cago en mi puta vida. No quiero problemas. Ninguna. No, tengo teorías, pero nunca las saqué, la verdad. Vale. ¿Podemos seguir, por favor? Gracias. Vale. ¿Estamos dentro? Hay un pequeño sitio por... ¡Ahora! Es mucho más corto esto, ¿no? Que hacerse toda la guarida del Clan Giga. ¿O qué? He dicho que en el 1,40 me hubiera gustado estar en Urbosa. Voy a llegar en el 1,45. Pero renta igual. No le hago mucho daño así, pero bueno. Literalmente lo voy a tener que volar. Mifa y Darug, ¿eh? Literal. Ok, bestia divina número 2. Vamos a darle, ¿eh? Vale, pues tengo como dos empadas, tres mandoble y medio y no sé yo esto... Bueno, igual sí que me puede dar. Igual sí que me da. Vamos allá. Caca. ¡Lluvia de flechas! Además, literalmente le puedo hacer la lluvia de flechas. No me hace falta el arco de Revali. Uy, que la lío. Ahora, explotó. Explotió. Llevo dos bestias divinas. Me quedan dos horas y tengo que hacer dos bestias divinas y Ganon. ¡Ganon! ¡Ganon! Ganon es fácil. Sí, sí, a ver, Ganon es facilito. Eso no lo voy a negar, que Ganon es muy fácil. Pero, oye, hay que llegar hasta Ganon. Hay que pegarse con Ganon. Tienen muchas cinemáticas, Ganon. En serio, yo creo que sí. Tenemos que ir hacia esa montaña de allí. Vámonos. ¡Mira la velocidad! Está guay porque estamos en el 2.20. Estamos peleando con más ruta cuando hemos terminado Urbosa en el 2.05. Se nota que es la bestia divina cuya misión es la más rápida de todas. Vale, pues ya está. Con esto y un bizcocho. Marrota, te como el... No, en verdad no. A ver, ya que estamos aquí... ¿Se apagó o no se apagó? ¿Lo tenemos? Al Cacualo. Eso es alcance. Eso es alcance. Eso es alcance. Eso es alcance, puto. Mi panel 2.35 más o menos. Está bueno esto, eh. Ha hecho un trickshot. Ahí está. Split de Mipha. 3, 2, 1. 2.35 y tenemos a Mipha. Ya hemos llegado a la ciudad Goron. No me hizo falta nada. Voy a comprar directo el equipamiento Goron. Hola. Voy a cogerme un look guay. Que es pantalón y casco. Ay, no. En serio. No pasa nada. Queda una hora y cuarto. Una vez... ¿Cómo cagarla con una palabra? El vamos bien. No. Pero vamos bien. Aunque le... No, sois retrol todos, tío. Creo que esta va a ser la misión de Yubobo más fácil de la historia. Porque literalmente voy a ir corriendo y disparándole a todos los guardiancitos esos que hay. Les voy a disparar a todos. Se van a la mierda. Y GG. Puede ser que antes de 3 horas esté dentro de Rudania. Última bestia divina. Sería posible eso. Venga, va. Creo que todavía no he consumido ninguna de las hadas que cogí, ¿no? Estimo que vamos a salir y vamos a conseguir el poder de Daru en el 3.15 quizá. Puede ser, más o menos. Y antes del 3.30 es muy posible que hayamos completado el speedrun. Muy posible. ¡Bueno, vamos allá! Señor de la noche. Soy mitad, nana, mitad animal, el señor de la noche. Reventadísimo. ¿Para dónde vas ahora? Se ha roto ese arco. Pero no pasa nada porque uso eso mismo. ¡Mega punch! ¡Spin to win! GG. Vamos a completar la última. El último poder de elegido. Vamos a conseguirlo. Y nos vamos a por Ganon. Y... ¡Pum! Ya lo tenemos. Ya nos lo dan. 3, 2, 1... Vamos a subirnos a esta torre. Y nos vamos a pegarnos con Ganon. ¡Estamos aquí ya! ¡Ya! ¡Se viene! Vamos a reventarle el cacas al Ganon. Como gusta las flechas ancestrales porque le revientan el cacas al Ganon, ¿eh? Súper técnica de poder control mental. Y Ganon explotó, ¿eh? Literal. Explotó, chaval. Explotó. Puedo completarlo en menos de 3, 30, ¿eh? De hecho, voy a completarlo en menos de 3, 30, loco. ¡A la verga! ¡No, caballo! Imagínate, la lío aquí y muero. ¡No puedo resistir más! ¡Pum! 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 ¡Ok, let's go! Espera, falta el del culo ahora. Vamos al del culo. ¿Puede morir el caballo en Zelda? Pero igual la batalla de Ganon. ¡Eh! ¡Caballo! ¿Se muere? ¿Qué haces, caballo? El caballo se está pegando con Ganon, ¿eh? ¡Vamos, caballo! ¡Derrótese usted al Ganon! ¡Ganon! ¡Ay, no! ¡Lo maté yo! ¡Caballo! ¡Gi-Gi! ¡Desde el suelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hicimos! ¡Gi-Gi!